¿Qué es la producción de la producción? Estamos aquí con ustedes para poderles decir, sigan trabajando de la misma manera que los salteños sabemos valorar sus productos y los recibimos también con los brazos abiertos. Son 144 comprobantes, compañeros, para todos los asociados, para todos los que son afiliados a la Asociación de Productores de la provincia de Masuyos. Que sean buena hora y a seguir trabajando en beneficio también de sus productores. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!